Hola, bienvenidos nuevamente y vamos a desarrollar ahora el taller de la unidad número 5, gráficos y proyecto final, ¿cierto? Del curso de Excel Básico Intermedio Nivel Usuario. Este lo vamos a dividir en dos videos. En el primero vamos a hacer los tres pre-exercicios de gráficos. Y en el siguiente vamos a hacer el proyecto final de nómina. Para que no vayan a ser muy largos, porque este último proyecto toca explicarlo un poquito en detalle. Porque toca hacer unas actualizaciones, toca mirar bien de dónde salen los datos, toca ver todas las instrucciones que tenemos que realizar y vamos a ir paso a paso. Bien, entonces, objetivo del taller. Construir gráficos utilizando diferentes metodologías para interpretar en forma fácil los datos. Nos dice el primer punto. Ingrese a la hoja gráfico 1. Diseñar un gráfico en forma manual que permita ver un informe consolidado de ventas por zona. Expresar las cifras en millones de pesos. Seguir instrucciones del video. Bien. Si ustedes vienen acá, tienen estos datos. Y estos datos me van a llevar a hacer de forma manual un gráfico de columnas utilizando estos datos de acá. Aquí está el video. Yo voy a hacer algo, pero lo voy a correr hacia abajo porque... No vamos a necesitar ese espacio más adelante. Bien. Voy a ubicarme por fuera porque me está diciendo de forma manual. Los gráficos en Excel es la esencia del gráfico, de Excel como tal. Porque qué gracia sería de ver un montonón de números si no lo podemos generar y resumir en un gráfico. Para sacar los gráficos es bastante sencillo. Lo importante es saber que todo esto está basado en el plano cartesiano. Cuando ustedes estaban en el colegio y hablaban de plano cartesiano, siempre les iban a decir a ustedes que el plano cartesiano estaba manejado, ¿por qué? Por dos ejes. Un eje acá. Un eje vertical. Y también un eje horizontal. Un eje X, un eje Y. Y a ustedes les daban valores para X y aquí unos valores para Y. En Excel, para poder graficar, yo necesito tener como mínimo dos ejes. Un eje X, un eje Y. Pero uno de esos dos ejes debe ser numérico. Yo no podría colocar zonas y vendedores. Ah, zonas centro, norte, norte y aquí Pepe, Eduardo, José, María y Yolima. Y diga, es decirle, grafique. No va a graficar, ¿por qué? Porque él necesita obligatoriamente que alguno de los dos ejes sea numérico para poder trabajar. Entonces, estos datos que yo tengo acá son pertinentes porque, miren, uno de ellos es numérico. ¿Qué estamos a usted? Ok, entonces, voy a borrar esto. Bien, y ojo porque este ejercicio tiene varios parámetros para trabajar. Entonces, vamos a iniciar. Ya sabemos entonces que este ejercicio tiene los datos necesarios para hacer una gráfica. Y nos están pidiendo que la hagamos como una gráfica manual. Yo podría decirle acá, seleccioneme esto acá. Y decirle, sencillamente, insertar un gráfico de columnas. Y ahí está la gráfica. Pero él nos está diciendo que hay que hacerlo manual. Entonces, voy a borrarlo. Para seleccionarla de manera manual, yo me voy a ubicar acá. Y voy a decirle, insertar una gráfica. Y voy a seleccionar esto. Ojo, hay algo especial en esto. A partir de la versión 2013 apareció este que dice, llaman recomendados. Miren que cuando yo le doy clic ahí, me dice que no. No puede dar gráficos recomendados. ¿Por qué? Porque donde estoy ubicado, no tengo datos suficientes. Primero. Segundo. Quiere decir que si yo me ubico acá y le digo, gráficos recomendados. Ahí sí él reconoce todos los datos y puede decir, vea, yo puedo generar ese gráfico así. O así. O así. O así. ¿Sí? Es a partir de la versión 2013. Ahora, primer punto. Segundo punto. Miren que estos números, cuando yo los voy a empezar a trabajar, son muy grandes. Y si yo los grafico, quiero que lo vean. Miren lo que pasa con los valores. Automáticamente él me los va a cambiar por notación científica. Porque los valores son muy grandes para graficar. Entonces, yo tengo que hacer un alistamiento de los datos antes de. Para eso, vamos a obtener algo que ya vimos anteriormente. Lo que es el formato personalizado. El formato personalizado me va a permitir cambiar el formato de los valores que yo tengo acá. Recuerden cómo llegamos al formato personalizado. Yo puedo decirle clic acá o control 1. Y aquí venirá donde dice personalizado. Vamos a armarle un formato en el cual se vea en miles. Perdón, en millones. ¿Cierto? Para que yo lo pueda manejar mejor y se pueda trabajar mucho más sencillo en los datos. Préstenme atención. Le voy a seleccionar este señor de acá. Con decimales, sí. Con decimales. Y le voy a decir acá. Me paro al principio. Aquí donde dice tipo. Voy a colocarle el signo pesos. Y miren la muestra cómo sale. Pero miren el chorrero de números que tiene. Para lo cual le voy a decir. Punto formato de miles. Punto formato de millones. Lo que hace él es comprimir. Y me está mostrando aquí el valor. En millones. Quiere decir que ese dato es. 1,215 millones. 1,215 con 81 millones. Ese es el formato que le voy a aplicar a esto. Y le voy a decir. Aceptar. Miren cómo cambian los datos. Vean lo siguiente. Como el ejercicio. Me está pidiendo. Diseñar un gráfico de forma que permita el informe consolidado de ventas por zona. Ajá. Expresar las cifras de millones. Él me está diciendo. Que le muestre los valores de esto. No me está pidiendo el total general. Por lo cual. Estos datos del total general. Me voy a parar aquí en el número. Clic. Clic derecho. Y le voy a decir. Eliminar. Porque no los necesito. Porque después cuando ordene. Si tengo esos datos ahí. Se me va a meter en la gráfica. Entonces no me conviene. Bien. Sigo adelante de la siguiente manera. Ya tengo los datos. Ya le di el formato personalizado. Ahora. Él me está diciendo que hagamos un gráfico de forma manual. Un gráfico de columnas. Me voy a parar por fuera. Voy a darle clic en insertar. Una gráfica. Y voy acá donde dice. Columnas. Miren que él. Aparece en gráficas en 2D. En 3D. Columnas y barras. Nos está pidiendo columnas. Vamos a utilizar esto. Y me aparece en blanco. Obvio. Porque no tengo. Nada. Como estaba por fuera. No tengo datos seleccionados. Cuando ustedes crean una gráfica. Así está en blanco. Se va a activar esto que llaman las herramientas de gráficos. Y toda la parte de diseño. Y la parte de formato. ¿Listo? Aquí. En la parte de formato. Para poderlo trabajar. Yo puedo decirle. Que necesito seleccionar los datos. Y hay dos formas de hacerlo. La primera. Si ustedes tienen marcado acá. Se van a dar cuenta. Que aquí. En diseño. Aparece. Seleccionar datos. Y yo le puedo dar clic. Y aparece la ventana. Seleccionar datos. Segunda forma. Sobre la gráfica. O el área del gráfico. Clic derecho. Y aquí también dice. Seleccionar datos. Listo. Ya tengo. Mi ventana. Para seleccionar los datos. Ahora. Miren. Que aquí yo tengo. El rango de datos del gráfico. Y aquí aparecen las series. ¿Qué son las series? Son rangos o columnas de datos. Que tienen un nombre o un significado. Y aquí. Vamos a seleccionar los series. Y préstenme atención. Bueno. Vamos a hacer la forma larga. Y la forma corta. Y ustedes eligen cuál es. La que quieran. Incluso hay una mucho más corta. Bien. Aquí le voy a decir. En la leyenda. En la serie. Le voy a decir. Agregar. Y él me va a pedir. Un nombre de serie. Yo le voy a decir. Que la serie. Va a ser. Las ventas. Y selecciono. Dónde está el título. Y los valores. De la serie de ventas. Son. Estos datos. De acá. Ah. Es que. ¿Por qué? Porque es que tengo que borrar. El dato que aparecía ahí. Por eso me sale ese error. Entonces borro ese dato de ahí. Y voy y selecciono. Esto de acá. Ahora sí. Miren cómo me salen los datos. Y le digo aceptar. Profe. Pero es que miren cómo aparece. Tranquilo. Ya. Ya. Vamos a mirar. Ahora. Vamos a ver. Porque aquí no me aparece. Las zonas. Entonces. Voy a decirle aquí. Que. Las categorías. Me las edito. Y le voy a decir. ¿Cuál es el rango de las categorías? Le voy a decir. Que son. Estas de acá. Y le digo. Aceptar. Miren cómo va el gráfico. Ya me aparecen. Los valores. Ya me aparecen. Las zonas. Y ustedes le dicen. Aceptar. Profe. Pero es que entonces. ¿Para qué hicimos esto? No. Préstenme atención. Él asume estos valores. Pero cuando hagamos el siguiente cambio. No lo va a poder mejorar. Yo quiero ordenar esto. Porque miren que aparece en desorden. Me voy a parar sobre los datos. Le voy a decir. Ordenar. De mayor. A menor. Y miren que al decirle ordenar. Ahora sí me toma. El formato que yo tengo. Me ordenó acá los datos. Me ordenó aquí. La gráfica. Ya estando en este momento. Ya tengo la gráfica. Ya me aparecen los datos. Ya más corticos. Vamos a identificar. Lo que son los componentes. Del gráfico. Los elementos que componen el gráfico. Normalmente identificamos. Que vamos a tener ejes. Y ojo a esto. Si ustedes tienen versión 2010. Esto no les va a aparecer. Tendrían que ir aquí. Al diseño. Y en el diseño va a aparecer. Esto que se agregará. En el gráfico. Y aquí están los elementos del gráfico. Para los que tienen versiones 2013, 2016, etcétera. Vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Bien. Hago clic acá. Y aquí están los elementos del gráfico. Los ejes. Miren qué son los ejes. Ah, profe, los valores. Claro. Si yo no tengo activo. Pues yo no voy a saber. Ni los valores. Ni las zonas. Tengo que colocar en los títulos de eje. Porque yo no sé qué es esto. Ni qué es esto. Sí están acá. Pero tengo que identificarlo. Pero recuerden que entre más documentada esté la gráfica. Muchísimo mejor. Para nosotros. Y para las personas que van a mirar la gráfica. El objetivo cuando ustedes hacen una gráfica. Es que puedan entender de una manera. Fácil y sencilla. Lo que están haciendo. Venga que nos estamos ampliando mucho. Para esta gráfica. Voy a activar los títulos de eje. El título del gráfico es este. Miren. Todo gráfico debe tener un título. Las etiquetas de datos. Miren esta ayuda tan maravillosa. Una cosa es. Los valores que usted tiene acá. Que son un referente. De sobre dónde está esto. Y otra cosa es la etiqueta de datos. Que me va a mostrar los valores. Si yo no le hubiera cambiado el formato acá. Me hubiera salido ese chorrero tan grande. De números. Que habíamos visto. Entonces. Miren que ya con la etiqueta de datos. Ya me está documentando muchísimo mejor. Ah. Esta es la zona norte. Y esto es lo que se trabajó. Esta es la zona norte. Y esto es lo que se vendió. Esta es la zona sur. Y esto es lo que se vendió. Zona oriente. Y zona nororiente. Profe. Y esto por qué casi no se ve. Porque es que imagínense. Que estos son 10 millones. Y estos son 2.5 millones. Contra 1.288 millones. Y estos son valores mínimos. Por eso se ven así de chiquitos. La tabla de datos. No la necesito. Porque ahí tengo los datos. La barra. No la necesito. La línea de cuadrícula. Si ustedes quieren. Se la pueden quitar. Yo se la voy a dejar por abajo. La leyenda. Es esta que dice ventas. Pero no es relativo. Si lo que está en azul son las ventas. Pues no es necesario. Y la línea de tendencia tampoco la vamos a utilizar. Bien. Ya tenemos el gráfico con los elementos necesarios. Ahora vamos a aspirar. ¿Cuál sería el título del gráfico? Pues entonces esto que estamos haciendo. Es un informe. Vamos a colocarle. Un informe. No me acuerdo cómo está en el video. A ver. Consolidado. De ventas. Por. Zona. Eso es. Voy a colocar así. Con Z. Estas dos. Que son las ventas. Por zona. Informe consolidado de ventas por zona. Y está listo el título. Recuerden que a esto ustedes le pueden decir. Que le coloquen negrilla. Si quieren lo pueden colocar en otro color. Sin ningún problema. ¿Sí? El color de la letra o el color de fondo. Sin ningún inconveniente. Listo. Ahora. Vamos a colocar los títulos de los ejes. Miren esto. Este eje es el de los valores. Pero esos valores. ¿Qué son? Esos valores. Son. El total. Son las ventas. Pero están reflejadas en qué. En millones de pesos. Por lo cual acá. Le voy a decir. Que estas son las ventas. En. Millones. De pesos. Ahí está. La persona que vaya a leer. Y dice. Ah. Vea. Es que los valores están en millones de pesos. Y este valor de acá. Son. ¿Qué? Ah. Profe. Las zonas. Los que van a colocar. Las zonas. Recordando. Ustedes pueden decirle. Que lo coloque. En negrilla. Como para que quiera un poquito más resaltado. Listo. Ahí vamos. Entonces tenemos. El título. Títulos de ejes. Y estos son. ¿Cómo es que llaman estos? Etiquetas de datos. Miren. Y si las quito. Si las coloco. ¿Cierto? Y vuelve y juega. Si ustedes quieren quitar. Esto de acá. Las rayitas. Las marcan. Y le dicen su fin. Creo que en el video están sin eso. Si más no me equivoco. Voy a ampliar aquí un poquitito. Miren esto. Voy a ampliar aquí un poquito. ¿Sí? Y todo. Vea que todo esto se mueve. ¿Sí? Y todo esto se parezca. Como para que no quede tan pegado a los huevos. Listo. Hasta ahí vamos. Vamos a proceder a hacer lo siguiente. Resulta que si ustedes ven. Todas las columnas están en azul. Vamos a intentar cambiarle los colores. Para cambiar los colores. Me paro sobre alguna de ellas. Y hago clic derecho. Y voy acá donde dice. Dar formato a serie de datos. Y me va a aparecer. Esta ventanita adyacente. En esta ventanita adyacente. Voy a hacer lo siguiente. Miren. Voy a utilizar el relleno. Y en el relleno le voy a decir. Que varíe los colores en cada punto. Y miren como me lo saco. Aquí azul. Rojo. Verde. Aquí hay otro color. Y aquí hay otro color. Para que sea más detallado. Préstenme atención. Porque si ustedes vienen acá. Y activan la leyenda. Miren que la leyenda. Ahora sí se completó. Y me está diciendo. Zona norte. Zona centro. Zona azul. Zona oriente. Y zona nororiente. A cada una le dio un colorcito. Ustedes pueden activar eso. Teniendo en cuenta. Que yo puedo decirle. Actívenme las leyendas. Pero también miren. Aquí tengo una flechita aquí al lado. Y puedo decir que me la coloque. Arriba. A la izquierda. A la parte de abajo. O donde estaba en la derecha. Pues yo podría decirle. Venga. Coloquenme aquí en la parte inferior. Y me estaba documentando. Ah. Estás hablando. Pero profe. Ahí están los títulos. ¿Para qué la colocan? Pues en este caso. Pues estaríamos redundando en. En cosas. Porque miren. Que aquí están los colores. Y están los nombres. O sea. No sería necesario. Entonces. Quito las leyendas. Pero quería que sucedieran. Que pueden colocarla. Una vez cambie esto. Ya tengo esto listo. Y en el video. Ustedes van a observar. Que aquí. Van a seleccionar. Esto. Lo que vamos a hacer ahí. Es. Colocarle. El formato. Para imprimir. Para lo cual. Vamos a ir donde dice. Disposición de página. O diseño de página. Según. La versión. O según el traductor. Selecciono primero. Esta parte de acá. Préstenme atención. Selecciono. El área. Que quiero. Imprimir. O sea. Los datos. Y el gráfico. Ahora. En disposición de página. O diseño de página. Le voy a dar la orientación. De la página. ¿Cómo quiero que salga? Yo voy a decir. Horizontal. Ahora. El tamaño. Le voy a decir. Que tamaño carta. Pero es normal. Y acá. Como yo seleccioné. Miren. Que aquí aparece esta rayita. Indicándome. El borde de la página. Como yo. Seleccioné esto. Voy a decirle. Genere un área. De impresión. Quiero que antes de eso. Vean esto. Le voy a decir. Control P. Cuando le digo. Control P. Imprimir. Mire que me va a imprimir esto también. Porque. Él imprime todo. En el caso. Si yo le selecciono acá. Un área de impresión. Le digo. Área de impresión. Y le digo. Establecer área de impresión. Lo que tengo seleccionado. Se va a convertir. En el área de impresión. Miren que quedó. Ese marquito. Indicándome. Que ese es mi área de impresión. Cuando ustedes vengan. Y le digan. Control P. Solo va a sacar. Lo que usted seleccionó. Para el área de impresión. Vamos hasta ahí. Ahora. Voy a ir a configurar página. Le voy a decir. Márgenes. Y aquí en las márgenes. Pues esta no la voy a mover. Pero le va a decir. Lo que vaya a imprimir. Se entre en medio de horizontal. Y de vertical. Y aceptar. Y miren que. Ya me lo coloco. En toda la mitad de la hoja. Ahora. Vuelvo acá. Configuraciones de página. Y aquí yo tengo. Lo que es encabezados. Y pies de página. Yo. Lo que voy a configurar acá. Va a salir a la hora de la impresión. Pero cuando estemos. En nuestra hoja de cálculo. No van a aparecer. Entonces. Para que lo tengan. Bien en cuenta. Que voy a colocar acá. Y que nos pide el ejercicio. Que. Editemos primero. Lo que son los encabezados. Y en los encabezados. Voy a decirle. Personalizar encabezados. Y él nos va a mostrar. Las tres zonas. En que podemos dividir. El encabezado. Zona izquierda. Zona centro. Y zona derecha. El encabezado. No va a salir encima. De lo que nosotros tenemos. Lo que hacemos. Miren esto. Yo acá. A la zona izquierda. Le voy a agregar la fecha. Entonces. Miren que aquí aparece. Insertar fecha. Y le doy clic. No va a aparecer la fecha. Va a aparecer como si fuera el comando. Con el que él va a reconocer. Que va a colocar la fecha. En nuestra sección derecha. Voy a colocar la hora. Entonces. Este señor de acá. Es el que coloca la hora. Y acá. Voy a colocar un texto. Para que lo tengo apuntado. Que dice. Proyectos. Avanzados. Limitados. Punto. Y le doy en. Ahora voy a colocar el link. 200. 202. Punto. Raya. 3. Ya tengo los datos. Y ahora. Simplemente le digo. Aceptar. Y miren que él da una vista previa. Como va a salir encabezado. Ahora. Aquí abajo me dice. Personalizar el pie de página. Y al personalizar el pie de página. Le voy a decir que me coloque. Centrado. La página. Utilicemos esta. Y le digo. Aceptar. Miren que aquí me sale el número de la página. Le voy a decir. Aceptar. Y miren como me va a salir la impresión. Si usted le puede dar en este momento. Escape. Que salga la impresión. Pero cuando Wengi va y le diga. Control P. Le va a salir. El encabezado. Y el pie de página. Y aquí. Ya quedó. Listo. Nuestro ejercicio. Ya en el video. Ustedes van a ver. Que le coloca decoración. Le coloca fondo. Una recomendación. No le vayan a colocar. Color a esto. Porque. Su pobre impresora. A la hora de ir a imprimir. Si usted le colocó color a ese fondo. Le va a gastar tinta. Entonces. Preferible que quede así. Para nuestros informes. Que solo la gráfica tenga. Esa cantidad de colores. Ejercicio 1. Realizado. Vamos a acelerar un poquito. Para el video 2. Bien. Ojo. Porque miren que aquí nos dice. Que utilicemos. Al F1. Cuando usted le dice. Al F1. Me voy a parar aquí. En los datos. Y es una de las formas. De hacer las gráficas. Rápidas. Miren. Yo le puedo decir acá. Insertar. Ah perdón. Insertar. Gráfico. De columnas. Y miren que ya lo hizo. Pero si me paro en los datos. Y le digo. Al. Y F1. Me saca automáticamente. La gráfica. Diferente. Ojo. Más adelante lo vemos. Algo que se llama. F11. Totalmente diferente. Para que lo tengamos en cuenta. Bien. Va de nuevo. Me paro en cualquier parte. De los datos. Y voy a decirle. Alt. Y la tecla. F1. Recuerden que si ustedes. Están en portátil. Deben oprimir la tecla. FN. Entonces sería. Alt. FN. Y F1. Listo. Vamos a ubicar la gráfica acá. Ya la hicimos. ¿Y qué tengo que hacerle a esa gráfica? Gráfico de columnas. Sí. ¿Tengo que preparar datos? Pues no. Porque ya tengo las unidades vendidas. Tengo todo. De pronto ahorita le hacemos un camisito chiquitito. Y vamos a empezar a documentar. ¿Ya tiene los ejes? Sí. Título de los ejes. Vamos a colocárselos. Ya tiene el título del gráfico. Etiquetas de datos. Ah, mire qué chévere. ¿Se las puedo colocar? Sí. ¿Tabla de datos? No necesito. ¿Barras de...? No. ¿La leyenda? De pronto no la necesito. Y es repetir lo que hicimos en el primer ejercicio documentando. Entonces, ya tengo el título. Ya tengo los ejes. Voy a colocar los títulos de eje. Y es simple y llanamente decirle. ¿Estos son qué? Ah, entonces el título aquí sería unidades vendidas. Y acá sería un mes. Listo, mes. Dijimoslo así. Selecciono, le digo que es negrilla. Selecciono, le digo que es negrilla. Y el título. Bueno, ¿qué título debería llevar? Pues, yo le colocaría total unidades vendidas por meses. Sin embargo, no. Vamos a colocarlo aquí. Le voy a decir. Total unidades vendidas por mes. Ahí vamos. Pero se dirá, profe, pero es que yo no sé. Mira, hay algo que no me cuadra aquí. Yo podría hacer esto. No creo que les aparezca en el video, pero voy a tomarme de acá. Al seleccionar la gráfica, me aparecen estos puntos. Y voy a jalar un poquitico. Hasta que los meses se me ubiquen de manera. Ahí está. Mira. Vea que la gráfica ya quedando bonita. Ahora, lo mismo que hicimos. Clic derecho. Dar formato a serie de datos. Relleno. Variar colores entre el punto. Ahí está. Profe, ¿qué pasa si yo cierro esto un poquitito? Si usted cierra mucho, 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 lo cierra mucho. Pues, cuando se peguen estos dos, inmediatamente, pues, se van a empezar a colocar verticales inclinados para darle espacio. Entonces, miren que aquí ya tengo este gráfico. Ya está documentado. Ya tiene su título. Y para corroborar el título, ustedes van aquí a las instrucciones y dice, construir un gráfico que dice, consolidado, se llama, reporto consolidado de unidades vendidas. Entonces, unidades vendidas por mes. No está bien. Inclusive, aquí tengo un hecho. Unidades vendidas por mes. Ahí está. Y acá, ustedes pueden empezar a jugar conlo. Aparte de eso, miren que aquí, con el formato, le pueden decir que el relleno de la forma, le pueden decir, ah, venga, yo lo quiero en degradado. No, yo lo quiero así. No, yo lo quiero con una imagen. Es más, voy a colocarle el fondo. Clico aquí. Le digo, relleno de la forma. Miren, yo le puedo colocar un fondito. Le puedo colocar un degradado. Le puedo colocar una textura. Ustedes juegan con la decoración. ¿Sí? Se pueden parar acá, seleccionar todas las barras. Y acá, en el contorno, le pueden colocar un color o le pueden colocar acá una sombra. Le pueden colocar un efecto de bisel. A ver, aquí está. Decirle que quede como si fuera un botón. Miren. O, si quieren, sencillamente vienen aquí al diseño y utilizan alguno de los diseños que ya vienen predefinidos por Excel. Pues, para efectos del ejercicio, vamos a dejarlo aquí. No me está pidiendo absolutamente nada más. Simplemente es que ustedes practiquen todo lo que pueden hacer con esto. Recuerden que se utilizó en este ejemplo el comando al F1 y los gráficos de columnas. No más. Efectos ya de lo que ustedes puedan sacar. Y este ejercicio quedó listo. El siguiente ejercicio, el número 3, dice, Elabore dos gráficos con la tecla del F1. El primero debe mostrar las unidades vendidas por mes. Y el segundo, el porcentaje de participación. Siga las instrucciones del video. Bueno, vamos a mirar. Gráfico 3. Tenemos los datos acá. Aquí está el video. Dice que es lo que va a hacer con al F1. Entonces, en el video me va a decir que seleccione el mes y las unidades vendidas, que es el primer gráfico. Miren. Unidades vendidas por mes. Y el segundo es la participación con el porcentaje. Va a la primera y le voy a decir al F1. Y ahí salió la primera gráfica. Vea qué pasa. Ahora, le voy a decir que vamos con la segunda gráfica. Y va a ser el participación, porcentaje de participación, por mes. Selecciono este. Control. Y selecciono este. De nuevo. Me paro acá. Clic sostenido. Selecciono esto y suelto el clic. Oprimo Control. Hago clic y selecciono este. Ya tengo los dos grupos de valores que quiero graficar. Y le voy a decir Alt. Perfecto. Ya tengo las dos gráficas. Miren que me aparece. Unidades vendidas, que es la primera gráfica. Miren que cuando ustedes separen la gráfica, aparecen los datos seleccionados. Y el porcentaje de participación. Ahí ya tenemos adelantado una muy buena parte del ejercicio. Nos están diciendo. Vamos a ver si. Ah, que siga las instrucciones del video. En el video. Pues me está pidiendo sencillamente. Que vamos a darle los mismos formatos. Hacerle lo mismo que hicimos en los anteriores. O sea, toca documentar. Pero, este gráfico, el porcentaje de participación, lo quieren en uno de los que les encanta a todo el mundo, pues. Que es el formato circular o el estilo PIE. ¿Cómo hago para cambiar el estilo de la gráfica? Yo puedo ir aquí en diseño. Y aquí dice cambiar tipo de gráfico. Puedo ir a insertar. Y aquí, pues, no me aparece cambiar el tipo de gráfico. Miren, 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 miren. Pero, si yo le doy sobre la gráfica, clic derecho. Y aquí también dice que puedo cambiar el tipo de gráfico. Miren. Ahora, voy a colocar los circulares. Este es el que nos está trabajando circular. Pero, le voy a decir que me lo coloque así. Circular en 3D. Y le voy a decir aceptar. Hasta ahí vamos. Ahora, voy a empezar a mirar los elementos. Pero, miren lo que ocurre. Los elementos de este gráfico son más reducidos. Voy a darle clic aquí para mirar las etiquetas de datos. Ah, me muestra los porcentajes. Y ahora le voy a decir, clic en la leyenda. Y miren que me aparece la leyenda. Ya tengo el título que es porcentaje de participación. Pero eso es porcentaje de participación. Por mes. Listo. Y teóricamente, este ya estaría. Ahora, vamos al de arriba. Esto sería, el título sería, unidades vendidas por mes. Listo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todos los ejercicios anteriores. Primero. Activo los títulos de eje. Listo. Las etiquetas de datos. Listo. Tabla de datos. No. Barras. No. Líneas de cuadrícula. Quitémoselas. La leyenda. No hay necesidad. Porque lo que me va a hacer es quitarme espacio. Ah, me paro sobre la línea. Alguna de ellas. Clic derecho. Formata serie de datos. Relleno. Variar colores entre puntos. Ahí vamos. Miren. O sea, lo mismo que hemos hecho siempre. Ahora, tenemos que darle los títulos a los ejes. Entonces, ya sabemos que esto es mes. Ya sabemos que este es qué? Unidades vendidas. Pero unidades vendidas por mes. Listo. Recuerden. La idea es como que quede. A ver. Vamos a intentar estirar aquí un poquito esto. Es que no me quede. Bien. Ahí. Está listo. Aquí tengo esta. Les podría hacer lo siguiente. Voy a colocar esta gráfica aquí. Aquí ya que la alargué. Y voy a colocar esta otra aquí arriba. Profe, pero ¿y el orden? No, no hay problema por el orden. Voy a colocar esta gráfica aquí arriba. Ah, pero no me dejó que aquí encima la otra. Está. Ahora sí. Voy a colocar esta como por acá. Que tiene más o menos parejita. Y de ahí hacia allá. Ustedes le van a hacer la decoración. Que les va a decir en el video original. Ah, que venga. Que le coloque un colorcito. Que le coloque un fondo. Que haga una decoración. Que coloque un área de impresión. Etcétera. O sea, lo mismo que se trabajó en el anterior. Bueno. En teoría. ¿Qué se está diciendo? Venga. Colóquemele. A esto que acabo de seleccionar un fondo. Listo. Ahora. Venga. Y seleccione. Que ese es el área de impresión. Cuando usted le diga. ¿Por qué no lo colocó? Porque no le seleccioné bien el área de impresión. Vamos a ver. Escape. Selecciono esta parte de acá. Le digo área de impresión. Establecer área de impresión. Ahí está el área de impresión. Le digo control P. Ahí está. Ah, pero entonces toca cuadrar ¿qué? El tamaño de la hoja. La orientación de la hoja. Y miren que me está dando dos hojas. Entonces tengo que decirle. El escalado. Que ajustar. A una página. Por último. Decirle que ¿qué? Que en las márgenes. Me senté horizontal y vertical. Y aceptar. Y ahí queda el formato. ¿Qué pasos quedan para ustedes? No, 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 no. Simplemente. Guardar el archivo. Este archivo es el que me tienen que enviar. Ahorita. En la clase en vivo. Vamos a desarrollar. Lo que es. Esta nómina. Lo primero que tenemos que hacer. Para esta nómina muchachos. Es. Si ustedes se dan cuenta. Pues este no es el salario mínimo legal vigente. Ni el auxilio de transporte. Estos dos valores de acá. Los voy a reemplazar. Sin embargo. Los voy a colocar aquí al ladito. Porque vamos a necesitarlos. Para. Entender bien. Lo que vamos a hacer. Entonces por ahora. Aquí. Hemos desarrollado. Entendido. Cómo crear las gráficas de forma manual. Con comando al F1. Y acá. Pero. Ojo. Les había dicho que ahí había otro comando. Imagínense que. Ven. Esta está grabada. Yo puedo decirle. Seleccionenme esto para hacer una gráfica. Y puedo oprimir la tecla. F11. Préstenme atención. Que hace F11. Cuando ustedes dicen. F11. Que hace la gráfica. Pero. Que lo hace. En una gráfica independiente. En una hoja independiente. Mira. Aquí están los datos. Perdón. Aquí están los datos. Y aquí me generó. Una hoja independiente. Con el gráfico. También voy a eliminarla. También. Le podría haber dicho esto. Que esta gráfica. Me la envíe. Y le dice mover gráfico. Y le voy a decir. Envíemela a una hoja nueva. Con un nombre en específico. Y me la coloca. Como si hubiera oprimido F11. Ojo. F11. Es una cosa. En el F11. Nos coloca una gráfica. Independiente. Al F1. Nos la hace. La gráfica adentro. Para que lo tengan en cuenta. Y con eso. Terminamos. Estas tres actividades. De lo que es el manejo. Y creación de gráfico.